La simpatía ciudadana a las ideas caicedistas y que son representadas y transmitidas por el candidato Rafa Martínez fue la principal razón que motivó al grupo político Mira respaldar y entregar la bandera miradista al aspirante de Sigamos con el Cambio, Rafa Martínez. Rafa Martínez nos garantiza un programa de gobierno incluyente, un programa de gobierno social, temas que ha trabajado el movimiento político Mira para la mujer, para los niños, para el adulto mayor, para las personas sin situación de discapacidad, están plasmados en su programa de gobierno. En fin, son muchas las coincidencias, nos complace saber que fuerza ciudadana está recogiendo el sentir que es precisamente el sentir del movimiento Mira y por eso este 25 de octubre Mira va a votar Rafa por al alcalde. Para la directiva del movimiento Mira, el modelo de Rafa Martínez, gestado por su jefe político Carlos Caicedo, coincide con los parámetros de esta colectividad. Acuerdo programático porque queremos sacar adelante programas y temas en beneficio de la comunidad. La que va a salir triunfante de este acuerdo es la comunidad. La que va a salir triunfante de esta labor, de este trabajo mancomunado, de esta afinidad en esas propuestas, son las localidades, los barrios, los residentes de las diferentes comunas. Rafa Martínez se comprometió a brindar en su administración todo el aparato público al servicio de los amarios. Responsabilidad con mucho agrado, con mucho entusiasmo, este apoyo, este respaldo, porque independientemente de la actividad electoral que nos anima ahora y en la que estamos, me motiva a poder trabajar con ustedes para efectivamente lograr impactar positivamente todas esas poblaciones que hoy están afectadas y que por falta de dolientes o por falta de políticos que se preocupen por esas necesidades están sin atender. El movimiento Mira confirmó que los congresistas de este grupo político también respaldarán al candidato Rafa Martínez.